El tema de hoy producto vectorial en forma analítica se dan dos vectores u de coordenadas x1 x2 y x3 y un vector b de coordenadas y1 y2 y 3 voy a definir el producto vectorial u por b de la siguiente manera se arreglan de forma matricial y los resultados los vamos a llamar determinantes un determinante 2 por 2 se calcula de la siguiente manera voy a restar a esta posición la multiplicación de la diagonal principal le voy a restar la multiplicación de la diagonal secundaria veamos el siguiente ejemplo, me dan dos vectores por sus expresiones analíticas a2i-3j-k y el b i-4j-2k me mandan a determinar el producto vectorial y el ángulo entre a y b primero para hallar el producto vectorial coloco los vectores debajo de cada uno y de los vectores unitarios sería i-jk 2-3-1 y 1-4-2 empiezo con la posición i voy a colocar todo lo que no tenga i sería menos 3-4-1 y menos 2 le voy a restar posición j, posición j, posición j, posición j, todo lo que no tenga j, 2-1, menos 1, menos 2, más le voy a colocar la posición k, todo lo que no tenga k, 2-1, menos 3, menos y 4 ¿cómo se resuelve? diagonal principal, multiplicación de diagonal principal menos 3 por menos 2 da 6, le voy a restar multiplicación de la diagonal secundaria 4 por menos 1 da menos 4, menos por menos da más, obtengo 6 más 4, 10i le voy a restar 2 por menos 2 da menos 4, restarle 1 por menos 1 da menos 1 y menos por menos da más, menos 4 más 1 da menos 3, menos por menos más, obtengo 3 j 2 por 4, 8, le voy a restar menos 3 se convierte en más 3, 8 más 3, 11k para hallar el ángulo voy a despejar de la siguiente expresión obtengo el seno del ángulo, es el módulo del producto vectorial entre la multiplicación de los módulos por separado hay que calcular los respectivos módulos empiezo con el módulo del producto, sería la raíz de 10 al cuadrado más 3 al cuadrado más 11 al cuadrado y obtenemos la raíz de 230 para un valor de 15,17 luego para el módulo de A 2 al cuadrado menos 3 al cuadrado más menos 1 al cuadrado obtengo la raíz de 14 que es 3,74 para el módulo de B tengo 1 al cuadrado más 4 al cuadrado más menos 2 al cuadrado y obtengo la raíz de 21 cuyo valor es 4,58 si sustituyo los valores obtenidos en la parte anterior tendría que dividir 15,17 entre la multiplicación de 3,74 por 4,58 obtengo el 0,88 luego con mi calculadora científica chip seno tecla grados y obtengo el valor del grado que sería 62 grados 19 minutos y 41 segundos vamos a definir el producto mixto tengo 3 vectores cuyas coordenadas son x1, y1, z1 b, x2, y2, z2 w, x3, y3 y z3 el producto mixto se define de la siguiente manera voy a determinar el producto mixto de estos vectores el u es 362 el b, 102 y el w es 0,013 voy a colocar cada vector uno debajo del otro sería 362, 102 y 003 si aplico la fórmula como hicimos anteriormente diagonales principales menos diagonales secundarias esta operación algebraica da resultado de menos 18 veamos el siguiente ejercicio me dan el vector f1 2i menos 3j más 6k me dan el vector f2 i menos 2j menos 4k me piden en la primera parte el módulo de la suma en la segunda parte el módulo del producto vectorial y en la tercera parte el producto escalar entonces para la primera parte necesito hallar el módulo de la suma recordemos la suma primera coordenada con primera coordenada sería 2 más 1 3i segunda con segunda menos 3 menos 2 da menos 5 tercera con tercera 6 menos 4 da 2 la suma es 3i menos 5j más 2k el módulo aplicamos la fórmula 3 al cuadrado más menos 5 al cuadrado más 2 al cuadrado obtengo la raíz de 38 cuyo valor es 6,16 en la parte b necesito el módulo del producto vectorial entonces tendría que colocarlos de la siguiente manera ijk 2 menos 3 6 1 menos 2 menos 4 recordemos en la primera parte coloco todo lo que no tenga i sería menos 3 menos 2 6 menos 4 le voy a restar todo lo que no tenga j 2 1 6 menos 4 más todo lo que no tenga k 2 2 1 menos 3 y menos 2 al realizar las operaciones algebraicas obtengo 24i más 14j menos k y si voy a hallar el módulo sería 24 al cuadrado más 14 al cuadrado más menos 1 al cuadrado obtenemos la raíz de 773 para un valor de 27,8 al realizar el producto escalar multiplico primera con primera 2 por 1 más menos 3 por 2 serían 6 y 6 por menos 24 sería 6 por 4 sería menos 24 si yo hago 2 más 6 menos 24 obtengo un valor de menos 16 6